Mirada Económica Con uno de los principales asesores económicos del presidente electo También académico de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile Nicolás Grau, Nicolás, bienvenido a Canal 24 Horas a Mirada Económica ¿Cómo te va? Hola, muchas gracias por la invitación, ¿todo bien? Nicolás, a ver, la invitación es hablar de economía Profundizar en muchos los elementos que ha propuesto el presidente Boric Durante los últimos tiempos, en los últimos meses Pero quiero partir por la coyuntura ¿Cómo ves tú en lo personal, como asesor del presidente también La pensión garantizada universal, tal como está Esta carta que conocimos a mitad de semana De Andrea Repeto, Eduardo Engel, de José Gregorio, de Rodrigo Valdés Que pone varios puntos respecto a esta pensión garantizada ¿Cómo la ves tú? Mira, yo comparto el contenido de la carta Pero déjame ponerlo en un término más general Yo creo que en esta iniciativa del gobierno Más allá de las discusiones de sus intenciones Y de por qué hace el último minuto Yo no me voy a concentrar en eso No voy a concentrar en lo que le importa a las personas Que están escuchando, es decir Cómo mejorar sus pensiones Yo creo que hay una buena noticia Una muy buena noticia, de hecho Y una mala noticia La buena noticia es que parece haber un acuerdo Cada vez más amplio En que hay que subir las pensiones Y en particular que una de las políticas adecuadas Para subir esas pensiones Es tener esta pensión básica prácticamente universal Que llegaría al 90% de las personas Yo creo que tiene un buen diseño En nuestro programa de gobierno También está contemplado Pero con un monto mayor de 250.000 pesos Pero más allá del monto Se comparte el diseño Esto no solo es importante para las personas de bajo ingreso De hecho, en la propuesta del gobierno Le sube muy poco la pensión a las personas de bajo ingreso Sino que también es importante para la clase media Personas que pueden tener actualmente una pensión De 500.000 pesos Podrían llegar a tener una pensión de 680.000 pesos Si esta ley usara Entonces, esa es la parte buena Y que además tiene un reconocimiento Por parte más del mundo de derecha De que el 90% de las personas en Chile Tiene malas pensiones Y por tanto hay que resolverlas La parte mala Es que no está bien financiado Ese es el problema Las explicaciones que ha dado el gobierno Son insuficientes Aquí para explicarlo de forma muy gruesa La situación que tenemos Es que esta reforma Cuesta un punto del PIB Es decir, en torno a 3.000 millones de dólares Y lo que está financiado Es 0.35 puntos del PIB Es decir, en torno a 1.000 millones de dólares Nos faltan 2.000 millones de dólares Las explicaciones que ha dado el gobierno Respecto de dónde vendrían estos 2.000 millones de dólares Son, a mi juicio, muy insatisfactorias Y ese es justamente el contenido de la carta De los colegas También Javiera Martínez Que es integrante de nuestro equipo programático Hizo una carta en la misma dirección Yo no conozco, honestamente Ninguna persona, ningún economista Que no sea parte del gobierno Que crea que esta cosa está financiada tal como sea Sí, Nicolás Ayer me tocó conversar con Eduardo Engel Y él hace una propuesta Que se recoge hoy día La respuesta justamente Que hacen estos cuatro economistas A la directora de presupuesto Dicen, a ver Tomemos este proyecto Y llevémoslo al Consejo Fiscal Autónomo ¿Tú crees que es una medida aconsejable Para que sea el Consejo Fiscal Autónomo El que decía A ver, ¿esto está financiado o no está financiado? Sí, yo creo que comparto la propuesta de Eduardo Me parece que allí Parte del problema acá que existe Es que la conversación es un poquito asimétrica Porque el gobierno tiene por razones obvias Más información Y ha sido muy opaco Respecto a la entrega de esa información Entonces una entidad En la que se confía, ¿no es cierto? Y hay que fortalecer las instituciones del país En este caso el Consejo Fiscal Autónomo Puede ser útil para efectos de Solucionar ese problema de información Ahora, déjame agregar un poquito acá De sentido común Yo creo que nunca hay que perderlo de vista En este tipo de conversaciones Llevamos 10 años En que hemos tenido En la mayoría del tiempo Déficit fiscal Es decir, hemos gastado más de lo que tenemos Por eso ha ido aumentando la deuda A veces por una situación muy coyuntural Que es el COVID Obviamente había que aumentar la deuda en ese minuto Y otros por otras razones menos coyunturales Que tienen que ver más con un problema estructural Para el próximo año A pesar de que el gobierno ha propuesto retirar El grueso del estímulo asociado al COVID Es decir, el IFE y ese tipo de política No el IFE laboral Pero sí el IFE de subsidio El IFE universal Hay un déficit proyectado de cuatro puntos del PIB Estructural Un déficit estructural de cuatro puntos del PIB Es decir, en un contexto en el que llevamos Die años de déficit Y el próximo año está proyectado por el mismo gobierno Por la misma DIPRE Cuatro puntos Que el gobierno diga ahora que por alguna razón Hay 0.5, 0.6 puntos del PIB Que sobran Y que se podrían gastar en esta reforma Para financiar gastos permanentes Yo creo que eso es poco creíble ¿Cierto? Aquí no hay que Esto no es Algo muy complejo De anticipar Que lo razonable sería financiarlo Con ingresos permanentes Y los ingresos permanentes Tienen que venir de cambios tributarios Sí, justamente dentro de esa máxima De ingresos permanentes Gastos permanentes Ayer varios parlamentarios Del obvio oficialismo A partir del próximo 11 de marzo Oposición decían Qué extraño No son las mismas palabras Pero que mucha gente De la prioridad de dignidad Del sector del que tú provienes Hoy día Estén haciendo un buen chino Los gárgaras Con el tema del balance fiscal Cuando muchas de las medidas Que ustedes apoyaron Sencillamente terminaron Reventando la billetera fiscal Estar en la condición fiscal Que estamos ahora ¿Tú coincides con eso Respecto O cómo recibes esa crítica Veniendo de Obviamente Del Frente Amplio De quienes sostienen Que ahora sí Con la guitarra en la mano Defienden el equilibrio fiscal Sí Mira Yo discutiría esa crítica Que no comparto De dos maneras Primero El Frente Amplio Y además A prueba de dignidad En esta última candidatura Ha tenido dos candidaturas En esas dos candidaturas Todos los nuevos gastos Que ha propuesto Realizar de forma permanente Ha propuesto una forma De financiarlo En la candidatura De Beatriz Sánchez Se proponía una reforma Tributaria De cinco puntos del PIB Que financiaba Un aumento equivalente De los gastos permanentes Y en la propuesta actual De Gabriel Boric De aprobado de dignidad Lo mismo De hecho La propuesta del gobierno Está contenida En nuestra propuesta Porque en términos de diseño Es igual En esa dimensión Y lo único Que cambia Es que ellos proponen 185 mil pesos Y nosotros 250 mil pesos La forma en la que nosotros Proponíamos financiar esto Era con aumentos tributarios Entonces eso lo venimos diciendo Hace un año Desde que comenzó Un poquito menos de un año Pero desde que comenzó El proceso programático Detrás de la candidatura De Gabriel Boric Por lo tanto No es cierto Que nosotros Digamos esto De forma oportunista Si no que lo hemos dicho Durante todo este año Y lo hemos dicho Desde que Nos hemos planteado al país Entregando propuestas De programas de gobierno Y además Lo que habría que decir Sumado a esto Es que de estos 10 años Que hemos tenido problemas De aumento del déficit Que un poquito más de 10 años Ha habido dos gobiernos De la centro-derecha Los dos en particular Liderados por Sebastián Piñera O sea El déficit fiscal Que se ha producido Desde hace harto tiempo En el país Ha tenido como principal actor A la derecha En Chile Nicolás A ver ¿Puede significar esto Una medida que es tan popular Como una pensión garantizada universal Por ejemplo Poniéndolo en el caso hipotético De que a prueba de dignidad Sencillamente No le haga sentido Esta propuesta tal como está Que sea una suerte Como de zapato chino Para el entorno Del presidente electo Que algo tan popular Se vota en contra Y le puede resultar Así como una suerte De dispararse en los pies Al entorno del presidente Mira Yo no lo pondría De esa manera Yo creo que acá Lo importante Es que Una reforma De este tipo Tiene que avanzar Ya sea En este mes O inmediatamente Una vez que asuma El gobierno Yo no tengo En lo personal Y estoy seguro Que en esto Represento A nuestro presidente electo Nosotros no tenemos No tenemos ningún problema Que se apruebe En este momento Pero al contrario Lo que hay que hacer Es poner el acento Es lograr los acuerdos Más amplios posibles No es un tema De quien firma la pensión Perdón Nicolás No es un tema De quien firma la pensión De hecho un escenario Todavía mejor Mientras antes mejor Lleguemos a un acuerdo Pero lo importante Para que exista La posibilidad de ese acuerdo Que cabe resaltar Que no depende de nosotros O sea depende Este acuerdo Digo de nosotros Del grupo Que trabajó Y que ha trabajado En el programa de gobierno En la candidatura Gabriel Boric Esto depende Del gobierno actual Y depende del parlamento actual Son ellos los que tienen Que resolver la situación En enero Invitación a ellos Sería que ojalá Se pusieran de acuerdo Y el gobierno Se abriera A actuar De forma responsable Como le han pedido Todos los técnicos Que no están en el gobierno Nicolás Quiero entrar al resto De lo que es el programa Del presidente electo Gabriel Boric Estaba leyendo Una columna Más que una columna Una crónica Del medio electrónico Xante Que apuntaba Directamente a ti No apuntar en el mal sentido Se refiere a que Esta semana Ha marcado tu retorno A la primera línea De alguna forma mediática Como vocero De otras materias económicas Que hay algunas declaraciones Tuyas Sobre todo en la primera vuelta Cuando tú Dijiste que por ejemplo Que parte del programa Del hoy presidente electo En una primera etapa No era pro crecimiento Te situaron en una segunda línea En el sentido Este es el momento La segunda vuelta De Andrea Repeto De Guillermo Larraín De los economistas Que conocimos Que están en este consejo asesor A ti por ejemplo En esa crónica Decían a ti Y a Claudio Sambuesa A la segunda línea Ahora vuelven ¿Tú te sentiste postergado En esta segunda vuelta? ¿Es una decisión Dentro del equipo O no es así? No, para nada Yo trabajé durante Todo este tiempo Cumplimos distintos Distintos roles Tengo la mejor opinión Y todo el agradecimiento Además de las personas Que se sumaron En la segunda vuelta Bueno, el consejo económico Hubo una parte Que se sumó Antes de la primera vuelta Empezando en Daniel Ockman Fabián Duarte Pamela Gervis Dante Contrera En fin Y hubo un grupo Que se sumó En la segunda parte Stephanie Griffin Jones También se sumó En la primera Estoy pensando en Eduardo Engel Andrea Repeto Roberto Saller Álvaro Díaz Que lamentablemente Falleció hace poco Entonces Mira Es muy natural Que a medida Que se va avanzando En una campaña Se vaya sumando gente Que representa Sensibilidades distintas Por lo menos Desde lo personal Y yo estoy seguro Que acá represento A todo el equipo Que trabajó En el desarrollo programático Durante todo este tiempo Nosotros quedamos Sumamente felices Por ese proceso Y muy agradecidos Por la generosidad Con la que se sumaron Estos distintos Distintos colegas Tú sientes Nicolás Porque algunos medios O algunos comentarios Red social y tal Para todo Pero Te indican a ti Como quizás El que apoya más Al Gabriel Boric De la primera vuelta A ese Gabriel Boric Con un programa Mucho más transformador Y menos dado A quizás A flexibilizar Para esta segunda vuelta ¿Tú te sientes así? Que se te apunta más a ti Como alguien más relacionado Con esa primera vuelta Con ese programa Más duro Entre comillas Sí, mira Yo creo que hay una parte De la prensa Que es Vive mucho De este tipo De discusión Y de inventar Disputas Que no existen Yo me siento Muy cómodo Con mi trabajo Y me siento Más muy cómodo Con tanto El contenido De la primera vuelta Como de la segunda vuelta Si uno ve Por lo demás Más allá De los distintos Énfasis En el plano En el plano económico Hay una continuidad No solo De esta Entre la primera Y la segunda vuelta Sino que también Hay una continuidad De lo que planteamos Nosotros hace cuatro años En el fondo Yo diría que En el mundo De la izquierda De la centro izquierda Hay una visión común Respecto a Un horizonte De mediano Largo plazo En el país Que tiene que ver Con no solo Aumentar la productividad Y dar saltos En términos De una nueva Estrategia de desarrollo Sino también Hay bastante Acuerdo Respecto a la necesidad De tener Lo que uno podría llamar Un estado de bienestar Que proteja realmente A las personas Que asegure derechos sociales Y asegurar derechos sociales Necesita crecimiento Y necesita impuestos También Necesita una combinación De las dos cosas Esa visión Común Está Tanto en el mundo De la centro izquierda Como en la izquierda Y por lo demás Si uno comparaba Este es un ejercicio Bien simple de hacer Si uno comparaba En este plano Sobre todo económico Y de expansión De derechos sociales El programa De Jasna Proboste Por poner un extremo Entre comillas Del mundo De la posición Y el programa De Gabriel Boric De la pro dignidad La verdad Es que la similitud Era en altísimos Por lo tanto Para nosotros Un proceso muy simple El trabajar De manera De manera Mancomunada Entonces Creo que a veces Seguramente Por Bueno La verdad No quiero Atribuir Ninguna Intencionalidad Por la razón Que sea Se suelen Exagerar Las diferencias Y esto es muy importante No solo porque Es irrelevante La verdad Mi situación Personal Lo relevante Para las personas Que están escuchando Acá Es si Vamos a tener O no La capacidad De hacer Las reformas Que hemos comprometido Durante la campaña El hecho De que esas reformas Tengan un apoyo Tan transversal En todo el mundo Que actualmente Compone la oposición E incluso Yo creo que podemos Ir más allá A sectores De la centro derecha Es una muy buena noticia Para las personas Que están escuchando Porque da esperanza De que vamos a poder Hacer estos cambios Ese concepto Que se ha manejado mucho Gabriel Boric Lo dijo Durante varias veces En los últimos días Que no lo idealicen Este concepto De idealizarlo El manejo De expectativas ¿Cómo lo ves tú En lo personal Justamente con lo que Tú mencionabas recién Porque van a necesitar No solamente los votos De la ex nueva mayoría Ex concertación Sino que votos De la derecha Para reformas Como la tributaria Como laboral Como pensiones Van a necesitar Y no pocos votos De la derecha Sobre todo en el Senado Ahí ¿Cómo lo van a hacer Con el manejo De expectativas De su sector? Bueno Yo no Mi especialidad No tiene que ver Por ese lado Pero Yo diría Que Acá lo que corresponde Es Hacer un esfuerzo Lo más honesto Posible Y trabajar Con toda la energía Y rigurosidad técnica Que se requiere Para efectivamente Poder llevar a cabo Las reformas Que fueron comprometidas Con el país Eso requiere Mucho diálogo Mucho diálogo Requiere Por supuesto En el diálogo Uno puede Cambiar cosas Eso es parte Del proceso de diálogo Es como el realismo Sin renuncia A Bachelet O es como ese estilo Yo no le pondría No le pondría nombre A estas cosas Yo creo que Una de las razones Por las que finalmente La candidatura Del presidente electo Gabriel Boric Concitó tanto apoyo Es justamente Porque uno de sus Principales atributos Tiene que ver Con su capacidad De lograr acuerdos En ambientes diversos En ambientes Donde hay posturas Distintas Y que se ponga En acento La importancia De lograr Justamente Esa transformación Yo creo que Esa es su gran virtud Por cierto Que esto no es Un proceso fácil No sería ni siquiera Un proceso fácil Aunque no tuviera mayoría En las dos cámaras Del parlamento Pero yo soy muy optimista Por justamente Las características Principales Del presidente electo Tú coincidías Quizás Nicolás Aquí en esta mesa Hemos conversado La semana pasada Con Camila Vallejo Con muchos parlamentarios Del Frente Amplio Ayer con la diputada Gael Jomas Que quizás La primera gran batalla Sí o sí Va a ser La reforma tributaria ¿Eso va a ser lo primero? Sí Pero justamente En el ánimo De poner mucho diálogo En esto Yo no le llamaría batalla El primer Digamos El primer Claro Sí Los conceptos La semántica Importante Pero en el fondo El primer El primer desafío Relevante Y lo ha dicho También Javiera Martínez Que tuvo un rol Muy clave Y sigue teniendo En la coordinación Programática Justamente Y esto Digamos Se conecta Con nuestra discusión inicial Nosotros acá Estamos por una apuesta De expandir derechos sociales Salud Pensiones También educación Gastar en innovación En ciencia Tenemos Pero el paso corto Pero firme Como dijo Gabriel Boric Pero para eso Para poder financiar Todas estas cosas Que son Que implican Gastos permanentes Necesitamos ingresos Permanentes Por lo tanto Necesitamos Llevar a cabo Esta reforma tributaria Por lo tanto Es condición necesaria Que están contenidas En nuestro programa Por lo tanto Eso significa Por lo menos Estamos de acuerdo En esas medidas Que tienen que ver Con eliminar Reducir exenciones Que existen En la actualidad Nicolás ¿Ustedes cómo miran Antes de tirar la pausa Cómo miran Como experiencia Lo que sucedió En Bachelet 2 Teniendo Una mayoría Parlamentaria Importante La expresidenta Propuso Una reforma tributaria Que pretendía Recaudar Tres puntos Del PIB Terminó recaudando Uno y medio ¿Ustedes lo toman Como experiencia Lo que sucedió En el año 2014 2015 En el país? Uno siempre Tiene que aprender De 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 las experiencias Que nos anteceden Y sobre todo Porque el equipo Que llevó a cabo Esa reforma Era un equipo Con mucha capacidad Técnica Yo tengo una buena opinión Del equipo Y las dificultades Y la distancia Que hubo Entre lo que se Buscaba Y lo que se logró Da cuenta De las dificultades De este proceso Yo creo que De eso En ningún caso Pensar que uno Está exento De poder De poder tener Esas dificultades A futuro Y Y de esa manera A partir de esa experiencia Tener un Un El mejor desempeño posible Nosotros hemos En todo el periodo De De construcción De la propuesta Hemos Hemos aprendido Mucho De esa De esa experiencia Parte Algunas personas Que participaron En el diseño También de esa experiencia Han participado En nuestra discusión Programática Por lo tanto Yo diría Que hemos sacado El máximo provecho De esa experiencia Tanto sus partes Positivas Como las partes Negativas Nicolás Te pido que te Mantengas conectado Vamos a ir a la pausa Aquí en Canal 24 Horas Estamos conversando Con Nicolás Grau Asesor económico Del presidente electo Gabriel Boric Vamos a la pausa Mirada económica Y volvemos de inmediato Aquí en Canal 24 Horas Volvemos a Mirada Económica A través de la pantalla De Canal 24 Horas Conversamos con Nicolás Grau Asesor económico El presidente electo También académico De la Facultad de Economía Y Negocios De la Universidad de Chile Nicolás Yo sé que En el entorno Del presidente Boric Ya están tostados Con la pregunta del gabinete No te voy a preguntar Del gabinete Si te voy a preguntar Por unas declaraciones Que tuviste en Radio Universo Dijiste Más allá de los nombres No hay ninguna razón Para apurar La decisión de nombrar Al ministro de Hacienda ¿Por qué crees tú Que no hay ningún apuro? Porque el mercado Por lo menos Muchos que Ex ministro Han dicho Esto tiene que ser La primera decisión Ahora ya Incluso antes del 22 de enero Que mencionó el presidente electo ¿Por qué crees tú Que no hay apuro? Yo creo que Una decisión de este tipo Es una decisión muy relevante Yo comparto Que es muy importante Quien termina siendo Ministra o ministro De Hacienda Así como otros ministerios Que también Que también son relevantes Es una decisión De alguien que debiera Estar trabajando En ese lugar Por cuatro años Por lo tanto Creo que hay que tomarla Con tiempo Evaluando los distintos Antecedentes Y a mí me parece Que la decisión Que ha tomado El presidente electo Respecto a Básicamente Replicar los plazos Que han existido antes En torno al 22 de enero Creo que fue la fecha Que dio Me parece muy razonable Y creo que además Es razonable también Que sea presentado En un conjunto Que se han presentado Los distintos cargos En su totalidad Creo que Eso es lo que Es probablemente La mejor El mejor diseño ¿Por qué crees tú Nicolás Que justamente Esta decisión Más allá del nombre Ha concentrado La conversación Respecto a cualquiera De los ministerios Siempre dependiendo El gobierno Que llegue Siempre hay una prioridad Pero ahora es Hacienda ¿Por qué crees Que se concentra Tanto la discusión En el ministerio De Hacienda Ante Latino 120 Piso 12 No lo tengo Tan claro La verdad Una explicación Posible Es que Este es un gobierno Que quiera hacer Una reforma Tributaria importante Y eso pasa Entre otras cosas Por el ministerio De Hacienda Y también Otra explicación Que puede ser relevante Es que La situación macroeconómica De la cual Obviamente El gobierno electo No tiene ninguna responsabilidad Sino que es más bien Heredada de Una combinación De Yo diría No la mejor administración En términos macroeconómicos Del gobierno actual Y además Un escenario muy difícil Que ellos enfrentaron Pues la combinación De esas dos cosas La que nos tiene En una situación macro No tan simple El próximo año Entonces Me imagino Que eso Genera cierta Incertidumbre Y genera además Una Una preocupación Por quien vaya a estar A cargo de ello Pero Creo que justamente Eso lo único que hace Es reforzar El hecho de que Sea razonable Tomarse el tiempo Adecuado Para tomar Esa 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 decisión Nicolás ¿Cómo ves tú Las proyecciones Comparte las que ha hecho El Banco Central También el gobierno En torno Porque muchos Se han concentrado En torno al 2022 Pero lo que dice Lipom Es que el más complicado Va a ser el 2023 Incluso lo decía Mario Marcel Muchas familias Van a estar muchísimo Más complicadas Porque mucho Por ejemplo De los tres retiros Todavía está guardado En cuentas vistas En cuentas de ahorro En cuentas corrientes Y esa plata Se va a gastar Este 2022 Ante cualquier dificultad Y es el 2023 Donde apuntan todos Como el año más difícil ¿Cómo lo ves tú? No, bueno Creo que En esto hay que Confiar en nuestras instituciones Quienes están en mejor Hacer predicciones económicas Siempre es difícil ¿Cierto? En particular En variables Que dependen De tantos factores Y en este escenario Con pandemia Como por ejemplo El crecimiento Efectivamente Entonces Pero yo creo Que quienes están En mejor situación Para hacer esas proyecciones Quienes tienen La capacidad técnica Los equipos Son en particular El banco central Creo que el que tiene Las mejores condiciones Para hacer esas proyecciones Por lo tanto Yo tengo la mejor Tengo la mejor opinión De los equipos técnicos De esa institución Así que creo que Esas proyecciones Son las mejores que tenemos Yo lo que tomaría De esas proyecciones La verdad es que Si no hacemos nada En términos productivos Me refiero acá Si no tenemos políticas Que incentiven la inversión Que mejoren la calidad De los empleos Que nos permitan Transitar hacia una economía Que saca cargo De la crisis climática Que permiten recuperar Además los empleos Femeninos en particular Todos estos temas De largo plazo La inversión en innovación En conocimiento Si no hacemos nada Lo que tenemos claro Es que a Chile Le vienen años De bajo crecimiento Eso es lo que está Proyectado hoy Por el Banco Central Por lo tanto La pregunta acá Relevante Y que fue uno De los insumos Más importantes Que dio justamente El Consejo Asesor Económico De la campaña Y candidatura Del presidente electo Gabriel Boric Es pensar Una serie de medidas Que uno debe tomar De corto y mediano plazo Para justamente Recuperar O aumentar El crecimiento De largo plazo De la economía No como hemos tenido Este año Que va a ser un crecimiento Altísimo Inédito de hecho Pero de corto plazo ¿No es cierto? Que no está Determinado Por razones estructurales De la economía Y como nos preocupamos Y cómo nos preocupamos Justamente De empujar Ese crecimiento De mediano A largo plazo Y que además Sea un crecimiento Que genere Buenos empleos Que distribuya Bien la riqueza Y que Por sobre todas las cosas Sea compatible Con el gravísimo Contexto que vivimos Asociado a la crisis Climática ¿No es cierto? Entonces Es un escenario Yo diría que no es simple Pero a su vez Lleno de oportunidades Lleno de oportunidades Para ser muy explícito Lleno de oportunidades De negocios En el fondo De nuevas Empresas Y nuevos Nuevos negocios Que tienen que surgir Pero complejo también Para un programa transformador Para surf Sí Pero es un programa Es un programa transformador Que lo importante Es que Y esto lo hemos conversado Mucho con el sector privado La transformación Per se No es un problema ¿No es cierto? Para las decisiones Económicas de largo plazo Sino que lo importante Es que Las cosas que se hagan Sean predecibles Que tú Cuando tomas una decisión Por ejemplo De inversión Sepas En qué puede estar Chile En los próximos 5 o 10 años Y de hecho En ese sentido Hay una serie De inversiones Donde la acción del Estado Que nosotros estamos proponiendo Puede Al contrario De lo que se piensa Puede reducir Inciertidumbre En vez de De ampliarla Si tú le dices Mira Vamos a llegar a un Aguán acuerdo país Que nos vamos a jugar Y a impulsar Con mucha más fuerza Porque algo se ha hecho Hasta ahora Todo el tema De energías más limpias Del hidrógeno verde En fin Y eso nos va a ayudar A electrificar El Lograr la electromovilidad Eso le dice al sector privado Que tiene que invertir No solo en infraestructura Y en una serie De condiciones necesarias Para lograr la electromovilidad En el país Les va a decir Mira Esa inversión es segura Tiene un retorno Un retorno Mucho menos incierto De lo que tendría Sin la acción Del Estado Entonces Es una situación Relativamente incierta Y que Del mundo en general Y que requiere Grandes inversiones Para hacer que nuestra economía Logre crecer De una forma compatible Con los problemas Asociados a la crisis climática En ese contexto Yo soy muy optimista De la articulación Público-privada Que dé más certezas Al mundo privado Y nos permita Movernos mucho más rápido De lo que se requiere Nicolás Grau Asesor económico El presidente electo Gabriel Boric Académico también De la Facultad de Economía De la Universidad de Chile Te agradecemos este espacio Esta conversación Ya de media hora Con Calam 24 horas Mirada Económica Muchas gracias Nicolás Muchas gracias a ustedes Por la invitación Y saludo a todas las personas Que nos están viendo Y felices fiestas De todas maneras Igualmente Y que se cuiden Se cuiden En las fiestas Muy importante Gracias Nicolás Chao Hasta luego De esta manera Vamos cerrando Mirada Económica Arroba Mirada Económica Preguntas, sugerencias, quejas Temas para las otras semanas Ahí está nuestro Twitter Abierto Muchas gracias por su sintonía Sigan la compañía De su canal de noticias Chao, chao Mirada Económica